Y sonríe, y sonríe en el canal O la llena en la calle de Alcalá Ay, 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 ay Hola, no voy, no voy, no voy Hola, no voy, no voy La gran marita Olé La gran marita eres La gran violeta El gran marito 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 ¡A mover la bolita! ¡A mover la bolita! ¡Y a mover el chonchito! ¡Y a mover la bolita! ¡Y a mover la cecita! ¡Y a mover el chonchito! ¡Y a mover la bolita! Ha sido genial, gracias a todos. Violeta, Violeta. Gracias, gracias. ¡Uno cincuenta! Pero ha sido total, total, total.